El día de hoy les traigo un vídeo increíble a este canal de MonitorBTC porque vamos a estar sacando ganancias de los bots de futuros que nos han venido rindiendo de manera increíble en los últimos días con más de un 32% y más de un 27% respectivamente y vamos a estar colocando 4 pares más en el mercado trabajando con robots totalmente en automático. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, vamos a estar trabajando en el mercado de criptomonedas de manera automática gracias a los robots de trading que nos ofrece este intercambio que de verdad nos ha terminado dejando unos resultados impresionantes. Ya te he estado pasando varios resultados por nuestro canal de Telerand que es arroba monitor inversiones. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que puedas ver estos resultados a tiempo real. Cada vez que yo voy abriendo y cerrando una posición, todo te lo voy a estar comentando por ese canal de Telerand. Así que es muy importante que estés allí y fíjate que estuvimos operando el par de HBAR UST, Atom UST, que los estuvimos trabajando hace algunos días. De hecho, acá si le damos al apartado de detalles, nos dice desde hace cuántos días tenemos este robot activo. Fíjate que todavía no hemos cumplido la semana y nos están sacando rentabilidades absurdas. De verdad te digo una cosa de locos porque solamente este bot de HBAR nos ha estado sacando 32% de rentabilidad en 6 días. Estamos hablando de más de un 5% diario. Nosotros colocamos una inversión de 50 dólares en este robot y ya nos ha facturado 16 dólares el robot. De hecho, aquí te puedes fijar cómo nos sale la gráfica directamente de este robot, cómo ha venido trabajando en el mercado. Y justamente el día de hoy tuvimos todavía un resultado un poco mayor de un 34%, pero decidimos cerrarlo en este momento porque lo que vamos a estar haciendo es, como te dije en anteriores videos, sacando ganancias del mercado. Y los demás robots que vamos a estar configurando el día de hoy lo vamos a estar haciendo con capital más ganancias para lógicamente tratar de sacarle una mayor rentabilidad a nuestro dinero. Y para ello te tienes que quedar conmigo hasta el final para que averigües exactamente los pares y la configuración que vamos a estar utilizando en cada uno de ellos. También tenemos el par de Atom USDT que también en el mismo tiempo, 6 días y 20 horas, aproximadamente una semana trabajando con estos bots, nos sacó un 28% de rentabilidad que estuvo súper bien. Unos 14 dólares a la casa solamente habiendo invertido 50. Aquí lógicamente todas las ganancias van a depender en términos de porcentaje del capital que tú le coloques. Si lo hubiese colocado 100 dólares, esta ganancia serían de 28 dólares. Si lo hubiese colocado 500 dólares, esta ganancia sería de 140 dólares. Lo mismo pasa con esta moneda de HBAR. Acá todo depende del capital que le inviertas porque lógicamente todos los resultados van en base a porcentaje. La verdad es que también este par de Atom nos fue extremadamente bien porque acá fíjate que nos salen exactamente las ganancias que íbamos teniendo que lógicamente van fluctuando en el mercado, suben y bajan, suben y bajan. Pero lo atractivo de todo esto es que ya cuando nosotros tengamos una buena rentabilidad como la que estoy teniendo en estos momentos, ya es bueno cerrar el robot, sacar ganancias y dirigirnos a otros pares donde vamos a estar trabajando con el capital más las ganancias para que así se vaya acumulando y se vaya haciendo un interés compuesto. Lógicamente acá te muestro solamente dos pares porque tengo otro par que ya se cerró con un take profit demasiado, demasiado importante de un 50%. Que te digo yo, este tipo de cosas son totalmente posibles en este mercado de criptomonedas que fue el par de Tita UST que todo esto yo te lo estuve anunciando por el canal de Telerand arroa monitor inversiones que lo tienes abajo en la descripción. Y lógicamente todos los bots que estuvimos utilizando fueron estos bots gratuitos del intercambio de criptomonedas Pionex que como siempre el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción. Para que te creas una cuenta ya mismo y puedas utilizar estos bots de futuros que son totalmente gratuitos y que los estamos colocando con un riesgo realmente muy bajo dentro de una malla. Ok, fíjate que este robot también lo colocamos con 50 dólares y en tan solo 3 días nos hizo 25 dólares de rentabilidad. Una verdadera locura, estamos hablando de 50% en tan solo 3 días más de un 15% diario. O sea, estamos hablando de rentabilidades espectaculares. Esos 3 bots los pusimos al mismo tiempo, pero este lógicamente se nos cerró en un take profit. También tenemos estos que estuvimos colocando ya hace algunos días cuando recién estamos iniciando con este tema de los bots y como ves todos los bots en ganancia. El de Cardano solamente con una inversión de 8 dólares sacamos 3 dólares. El de Matic con 35 dólares sacamos 5 dólares. El de OGN con 9 dólares sacamos 3 dólares. El de XLM con 11 dólares sacamos 0.34. Y el de DOT 15 dólares sacamos 1.7. Aparte del de Ethereum 11 dólares, 3 dólares. O sea que todo esto se está moviendo de manera perfecta. La idea aquí está en tratar de trabajar con un capital medianamente decente para que lógicamente las ganancias sean contundentes. Porque en términos de porcentaje siempre hemos sacado buenos porcentajes. 10 por ciento, 20 por ciento, 3 por ciento, 39 por ciento, 16 por ciento. Pero la idea acá justamente es conseguir no solamente ese porcentaje que sea importante, sino que el capital que podamos sacar de cada una de las posiciones también lo sea. Porque no es lo mismo sacar 24 dólares de ganancia que sacar solamente 3, 5 dólares. Lógicamente, mientras más capital nosotros le podamos colocar, más ganancias podemos sacar del mercado. En este momento solamente tenemos estos 2 robots activos que contigo en este canal de Monitor BTC paso a paso los vamos a estar pausando para directamente ya sacar las ganancias. Y así ya poder hacer interés compuesto con ellas. Entre los 2 bots que tenemos actualmente activos tenemos 16 dólares de ganancia más 13, casi 14 dólares de ganancia que suman un total de más de 30 dólares. Lo cual me parece una inversión espectacular porque yo realmente no hice nada. Solamente coloqué los robots, configure los robots en el mercado y el bot hizo todas las ganancias por mí. Por lo que este beneficio se hizo totalmente de manera automática y es lo que estamos buscando hacer justamente con este tipo de inversiones en el canal. Ok, entonces lo que vamos a hacer es venir acá a la parte de futuros, futuros bot. Primero que nada, esos 30 dólares los vamos a traer hacia nuestra billetera. Ok, y para hacer eso lo que vamos a estar haciendo es detener estos bots. Antes de nada, para que vean exactamente las rentabilidades que vamos sacando, vamos a simplemente crear un bot para que vean la cantidad que tenemos disponible en este momento. Hemos estado haciendo muchísimas inversiones en este exchange y en estos momentos tenemos disponibles 395 dólares. En el momento en que yo cierre estos bots en ganancia, se me van a venir aproximadamente 30 dólares de ganancia a mi cuenta, o sea acá, y los 50 dólares que le metí a cada una de las inversiones se van a devolver. Entonces simplemente le damos detener robot, aceptar, ok, ahí van las primeras ganancias, se me suma acá al balance disponible, ya tenemos 472 y detenemos el segundo robot. Lo que vamos a estar haciendo ahora es simplemente colocar cuatro pares más, ahora ya tenemos 546 dólares y vamos a estar invirtiendo 50 dólares en cada uno de los pares y vamos a colocar cuatro. Yo previamente ya estos pares los analicé por ti en este canal de Monitor BTC porque mi idea es hacer este video lo más rápido posible y que logres entender exactamente cómo es que se va a trabajar. Primeramente vamos a venir acá al mercado de futuros y le damos a futuros bot, luego venimos a la moneda que queremos utilizar, que en este caso la que yo voy a utilizar en este video va a ser la de AXS. He estado viendo muy buenos fundamentales en los últimos días y he visto que la moneda ha estado despegando, ok. Me gustan este tipo de gráficas porque todavía AXS no está pero ni de cerca en los máximos históricos, pero la gráfica que nos ofrece Payonex, como listaron esta moneda hace poco en futuros, esta es la gráfica que tenemos. Por ende podríamos llegar a decir que ahorita está en un nivel de resistencia. Si esa fuera la única gráfica yo no entraría aquí ni loco en long, pero como AXS ha tenido precios muy superiores a los 7 dólares, este punto sí me parece un punto muy bueno de entrada, lógicamente colocando una buena malla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a colocar una estrategia de configuración manual para que veas el paso a paso. Simplemente vengo a futuros bot, crear bot de futuros y vengo a configuración manual. ¿Cuáles son los parámetros que le vamos a estar colocando a este robot? Vamos a colocarle que como límite mínimo tenga los 4 dólares, que nunca ha pasado de allí, en este caso el par de AXS. Entonces el rango mínimo lo vamos a colocar en 4 dólares y el rango máximo, como ahorita mismo el precio está en 7, lo vamos a estar colocando en un nivel clave que son los 10 dólares. Entonces tenemos como precio mínimo 4, como precio máximo 10. Vamos a colocar una cantidad de rejillas de 200, a ver más o menos con cuánto capital nos deja crear este robot. Y acá vamos a darle a este botoncito de reservar automáticamente porque quiero que mi inversión real sea al menos de 50 dólares. De hecho, tenemos 30 dólares que también vamos a estar añadiendo en otras criptomonedas. Como vamos a colocar 4, vamos a colocar una de 50 dólares y tres de 60 para aprovechar esos 30 dólares de interés compuesto y que se pueda llegar a hacer mucho más dinero. En este caso vamos a colocar 8X de apalancamiento y vamos a ver si nos deja con una inversión real de 50 dólares. En este caso aquí me dice que la inversión que voy a colocar en AXS, si quiero colocar esta configuración que ven aquí arriba, es de al menos unos 165 dólares. Por ende, lo que podríamos llegar a hacer para variar esta malla y que me permita trabajar con menos dinero es simplemente bajar la cantidad de grids en vez de 200 que sean, por ejemplo, 100 operaciones. Por ejemplo, si le colocamos acá 50 ya nos deja operar con 82 dólares. Vamos a ver si le bajamos un poquitico más a la malla. Le colocamos 75 operaciones por grid. Vamos a ver si nos deja ya trabajar con 50 dólares. Nos dice 61. Con 61 está bien. Vamos a ver si le bajamos un poquitico más a esto. 9,5 dólares. Vamos a ver si ya nos permite trabajar con 50 dólares. Esto es lo que se debe hacer realmente para poder hacer la configuración y que bueno, lógicamente el capital que se tenga se pueda colocar de una buena manera. Y a veces nos va a pedir un mínimo demasiado alto. Y lo que tenemos que hacer es ir variando esto para que caiga considerablemente la inversión que tenemos que hacer. Vamos a ver si nos deja ahora con 60 dólares en esta moneda. Nos pide 60.03. Le podemos bajar otra vez a la rejilla o simplemente le subimos esto a 4.2. En este caso lo que hizo fue subirme la inversión. Entonces vamos a bajarle acá a 72 y listo. Vamos a ver si ahora si nos deja colocarle 60. Perfecto. Ya ahora tenemos este robot configurado con 60 dólares. Fíjate que aquí te dice el paso a paso realmente qué es lo que tienes que hacer en caso de que te salga un monto mayor. Lo que tienes que ir es variando un poco la configuración. Ok. En este caso me quedó la malla en 4.2 de mínimo que en realidad lo veo bien porque es un nivel de soporte máximo. De hecho no creo que volvamos a ver AXS en estos precios porque ya se está dando un mercado alcista realmente más importante. Fíjate las velas que está marcando ya AXS. Y a los 9.5 creo que podemos llegar con AXS en las próximas semanas. Entonces vamos a dejar eso así. En el monto de margen dinámico no le vamos a colocar nada de momento porque no lo vamos a necesitar de momento. Y en el caso del take profit lo que le vamos a decir es que queremos un porcentaje de PNL de un 50 por ciento. O sea que en el momento en que esta criptomoneda nos dé un resultado de 50 por ciento de ganancia nos saque del mercado de una vez. O sea de 60 dólares que le colocamos cuando llegue a 30 dólares de ganancia me saque el mercado de una vez y saque la ganancia. Ok. Y acá le damos aceptar. Ok. Para que ya esté el take profit colocado. Una vez hecho esto simplemente le doy acá clic a crear y le doy clic aquí a aceptar. Una vez hecho eso ya tenemos el grid bot de futuros en el par AXS USDT. En los primeros minutos inclusive horas no te preocupes mucho por este resultado porque va a variar entre negativo y positivo, negativo y positivo. Y a medida que el precio vaya fluctuando esto también va a ir fluctuando. Lógicamente como metimos un long nuestra idea en el mercado es que el precio suba para que nosotros podamos ganar dinero. Si el precio baja acá vamos a estar perdiendo momentáneamente hasta que el precio llegue a subir. Ok. Vamos a crear lo que sería el segundo robot que en este caso lo hice con la criptomoneda Litecoin. Que es una criptomoneda que en estos momentos tiene un precio de 73 dólares y que ya en el pasado ha tenido precios inclusive por encima de los 100 dólares. Fíjate que en esta gráfica estamos viendo que Litecoin tuvo precios inclusive este año en lo que sería mayo junio arriba de los 100 dólares. Por ende ahorita mismo se encuentra prácticamente en una zona de soporte en el pasado. Muy importante que ahorita está sirviendo de resistencia y que si lo cruza posiblemente pueda ir 80, 90 dólares en los próximos días o semanas. Por ende vamos a estar entrando en esta moneda de Litecoin. ¿Cómo sería esa configuración? Como te dije le damos aquí a grid de futuros. Vamos a configuración manual. Long. Los límites serían como límite mínimo. Yo creo que los 55 dólares estarían más que bien. Le colocamos 55 dólares y como máximo los 100 dólares estarían más que bien. Si le colocamos 200 operaciones en la rejilla. Vamos a ver cuánta cantidad de capital nos dice que necesitamos. Acá le vamos a decir que no reserve automáticamente el capital. En este caso le colocamos 50. Me dice que la inversión es 92. Pero acá le podemos subir el apalancamiento a 8x. Ok. Y cuando se lo subamos a 8x esto nos va a bajar de 92. Vamos a ver a cuánto nos baja. Fíjate que nos bajó a 35. Con 35 dólares este bot de Litecoin ya se podría colocar en el mercado con 200 operaciones de grid. Así que perfecto. Lo vamos a dejar este bot de 50 porque necesito colocar 3 de 60 y 1 de 50. En este caso vamos a colocar un take profit. Hacemos exactamente lo mismo. Cuando nos llegue a un 50% de ganancia en el PNL. Que se me cierre la posición. Le damos clic ahí a aceptar. De hecho ahí me decía que en este caso el precio de liquidación que vamos a tener con esta moneda de Litecoin. Es de 61 dólares. Fíjate que yo la malla la coloqué desde los 55. O sea que el precio de liquidación estaría dentro de la malla. Si en este caso la moneda está bastante arriba como es en este caso. La verdad es que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Porque es muy poco probable en verdad que Litecoin caiga a 55 dólares. Y antes de que llegue a 55 nos liquidarían en 61 dólares. Pero el precio está en 73. En los últimos días inclusive ha llegado muy pocas veces allí. Así que le damos clic a aceptar. Fíjate que en los últimos días lo máximo que ha hecho esta criptomoneda de LTC. Es llegar a los 65. O sea no ha llegado a los 61 desde hace bastante tiempo. Entonces yo realmente no creo que en esta fase lo cubra. Creo que antes va a subir que bajar. Por ende le estoy colocando acá el long. Acá ya simplemente para crearlo le damos clic acá a este botón crear y aceptar. Ok. Ya tenemos en este caso los dos bots creados. Litecoin y lo que sería AXS. Luego tenemos otro par que en este caso este también me gustó muchísimo. Que es el de API3. Ok. Que es una criptomoneda que en estos momentos está teniendo un muy buen nivel de precio para long. De hecho ha sido una moneda que no ha subido mucho el día de hoy. Porque ha tenido subidones en los anteriores días muy importantes. Que si nos da una vela de estas podemos lograr sacar una rentabilidad muy buena. Así que lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a crear un grid de futuros. Configuración manual. Long. En este caso el mínimo sería el dólar. Un dólar sería el límite inferior. El límite superior le podríamos colocar por ejemplo los 2.2 dólares. En la cantidad de rejillas le colocamos 200. A ver cuánto capital nos dice que necesitamos. Vamos a colocarle en este caso apalancamiento de 8x en adelante. Vamos a colocarle 10. A ver cuánto nos pide de inversión. Vamos a colocarle por ejemplo 50 dólares. Nos pide 105 dólares para colocar este robot. Así que habrá que variar un poco la cantidad de grillas. Vamos a colocar en vez de 200 por ejemplo 120 operaciones. Vamos a ver si ya con 60 dólares nos dejaría. Nos dejaría con 63. Así que vamos a variar un poquitico más esto. 110 operaciones. Vamos a ver si le colocamos 60. Perfecto. A P3 quedó así la configuración. Un dólar de límite inferior. 2.2 límite superior. 110 operaciones en la malla. Con 60 dólares de inversión a 10x. A esta la estoy trabajando con un poquitico más de apalancamiento. Porque esta gráfica sinceramente es una de las que más me ha gustado. Porque ha tenido velones muy fuertes en alza. La altcoin fíjate que estaba muchísimo más quedada. Y esta está teniendo unos impulsos cada vez más importantes. Y creo que ahorita en este retroceso la estoy agarrando bien. Entonces bueno como estoy trabajando siempre en long. Es bueno que si tienes monedas en las cuales hayan tenido retroceso muy importante. Meter longs en esos puntos son los mejores puntos para sacar las mejores ganancias. Yo lo estoy haciendo prácticamente en cualquier día. Porque estoy viendo que el mercado está teniendo muy buenos niveles de apreciación. En ese tipo de altcoins. En este caso vuelvo a lo que sería el tema del take profit. Le voy a colocar que quiero sacar una ganancia de un 50%. Y fíjate que en este caso el precio de liquidación me queda por debajo. De lo que sería el límite inferior de la malla. Entonces acá en verdad estaría súper tranquilo. Porque que llegue un dólar lo veo súper complejo. Porque ahorita está en 1.51. Pero ya que llegue a 0.87 es casi imposible. Por eso es que me gusta evaluar antes las monedas. Para traértelas a este canal de Monitor BTC. Ya luego paso a paso. Vamos a darle clic acá a aceptar. Y luego le damos simplemente a crear robot. Le damos crear y le damos a aceptar. Una vez hecho eso ya tenemos 3 robots dentro de lo que sería el mercado. Y acá en el cuarto te tengo básicamente 2 monedas. Acá simplemente podemos escoger una de ellas. Tenemos invertidos de capital 60 y 50. Y aquí fíjense que me equivoqué en algo. Porque le colocamos que el capital no los distribuya él. Se me olvidó quitar este botoncito. Así que lo que voy a estar haciendo en este video. Simplemente para enmendar ese error. Es cerrando esta posición un poquitico más adelante. Ya cuando esté en ganancia. Pero voy a volver a crear este robot de API 3. Simplemente voy a colocar los mismos parámetros de acá. Que sería el punto de 1 dólar. Acá colocaría los 2.2. Acá colocaría 110 operaciones en la rejilla. Si no me equivoco que coloqué. Acá voy a quitar esto que reserva automáticamente. Para que la inversión total sean 50 al menos 50 dólares. Que creo que le voy a colocar aproximadamente unos 60. Vamos a colocar acá 10x de apalancamiento. Inversión real lo que voy a hacer es colocarle 60 dólares. Fíjate que cuando quito esto ya el mínimo de este bot. Lo puedo trabajar con 16 dólares. O sea lo puedo trabajar con un mínimo demasiado pequeño. Entonces le voy a colocar inversión real 60. Esto lo dejo en blanco. Y acá simplemente en el take profit. Lo que voy a estar haciendo es PNL 50%. Le doy clic aquí a aceptar. Y una vez aquí ya si se me fija el bot que yo quiero. Que es como una inversión real de 60 dólares. Este apenas tenga el chance. Apenas tenga 2-3% de ganancia. Lo voy a cerrar. Porque mi idea es trabajar ya con capitales un poquitico más fuertes. Ya trabajar con 16, 20, 30 dólares. Para mí no es tan atractivo. Así que voy a simplemente darte opciones de dos pares. La verdad es que los dos me gustaron. Pero creo que voy a terminar trabajando solamente con uno de ellos. Porque la idea era colocar solamente 4 robots en el mercado. Uno de ellos es el de EOS VST. Que está teniendo velas muy fuertes en alza. Fíjate que hace dos días el precio estaba en 0.70. Ahorita ya va en 0.74. O sea que ha venido subiendo con un ritmo bastante interesante. Hoy tuvo un 3% de subida. EOS ha tenido velas muy fuertes. Lo que pasa es que claro. Si entro ya estaría entrando en un punto donde lleva prácticamente 5 o 6 días subiendo. En velas de un día subiendo todos los días. Entonces claro ya en ese punto debería haber una corrección para seguir subiendo. Por ende no sé si meterme allí. Y la otra moneda que te tendría sería la de Silica. Ok. Que sería Sil el acrónimo. Sil VST. Esta moneda quizás la vería un poquitico mejor que la anterior. Aunque las dos han venido teniendo resultados en subida muy importantes. Cualquiera de las dos me parece que pueden llegar a ser atractivas para trabajarlas. Yo voy a colocar la de EOS. Pero esas dos gráficas me gustaron. Porque las dos monedas están básicamente en niveles de precio. Digamos en su totalidad bastante abajo. EOS inclusive es una moneda que normalmente en el pasado costaba siempre más de un dólar. Y ahorita está abajo de un dólar. Así que yo creo que es un buen punto de entrada. Quizás a la larga. Quizás hablando de días o semanas. Porque esta es una moneda que como te vas a dar cuenta en este gráfico. Lleva varios días de subida muy importante. Ok. Entonces lo que vamos a hacer con EOS es lo mismo. Vamos a crear este robot. Vamos a colocarle un long. El límite inferior de este precio. Le vamos a colocar los 0.5 dólares. Y el límite superior le vamos a colocar por ejemplo los 1.2. En la cantidad de rejillas vamos a colocarle los 200. Le quitamos este botoncito. Ok. Y vamos a ver con un apalancamiento de 10X con cuánto nos deja trabajar. Vamos a colocar acá 10X. Y vamos a colocar en inversión total 60 dólares. A ver si nos deja. Perfecto. Este es un bot que se puede colocar con 30 dólares. Acá ya tengo si no me equivoco dos bots con 60. Y me quedaría el último bot con 60 que sería este a 10X. Vamos a trabajar en este caso acá. No le vamos a colocar nada. Y con un take profit al 50%. Esto solamente lo pongo por si de repente me agarra dormido. Y la gráfica sube mucho que me cierra la posición con un 50% de ganancia. Que yo soy más que feliz. Ya una vez hecho eso tenemos todos los robots dentro del mercado. Y simplemente lo que tenemos que esperar es en nuestro canal de Teleron. Arroba monitor inversiones. Que te vaya pasando los pantallazos de las ganancias que vamos teniendo en estos bots. No te preocupes como te dije. Si al inicio en los primeros minutos en las primeras horas están en negativo. Porque eso es lo normal. Eso es lo normal del mercado. El mercado fluctúa, sube baja, sube baja. Inclusive lo puedes tener por varias horas. Inclusive días en porcentajes negativos. Pero siempre y cuando agarres monedas. Obviamente si bajas en long. Agarres monedas que no hayan subido todavía demasiado. O que todavía estén bastante abajo. Normalmente este tipo de monedas van a terminar dejando un muy buen resultado a la larga. Así que eso es lo que yo espero en este canal de Monitor BTC. Para mostrarte todos los resultados. Te dejo el enlace de Payonex abajo en la descripción. Para que te vayas a crear una cuenta ya mismo. Y puedas utilizar estos robots de futuros totalmente gratis. Y también te voy a estar dejando el enlace de nuestro canal de Teleron. Arroba monitor inversiones. Porque todas las ganancias que vayamos pasando. Van a estar siendo de estas criptomonidas que te estuve mostrando el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Si fue así por favor regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita. Y nos vemos en el siguiente video.